Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del informativo local de televisión Los Palacios. Los Palacios, hoy antes de desarrollar nuestras noticias, hacemos un avance de las más importantes de esta jornada, la del viernes 27 de diciembre. Con el objeto de que se inicien las investigaciones oportunas, el Ayuntamiento entrega en las dependencias de la Guardia Civil una denuncia sobre el incendio que calcinó el Belén de la Plaza de España en la Nochebuena. Por otra parte, el Ayuntamiento Palacio Gabilita otro Belén que será montado por la Asociación de Belenistas Sagrada Familia. El nuevo nacimiento se instala en la Casa de la Cultura. La cabalgata de Reyes Magos de los Palacios y Villafranca incluirá en su próximo recorrido del 5 de enero nuevas calles y barriadas por donde nunca antes había pasado. Y en deportes, cara y cruz para los equipos palacigos de preferente tras acabar el año. La agrupación deportiva nos quedó con casi todo hecho. Los Palacios con todo por hacer. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha hecho entrega esta mañana de una denuncia ante la Guardia Civil a cuenta del incendio declarado la pasada Nochebuena en el Belén Navideño de la Plaza de España. Esta denuncia, a partir de la cual se iniciarán las investigaciones oportunas para esclarecer las causas que provocaron el inicio de las llamas, era presentada por los delegados de Seguridad Ciudadana Manuel Bejines y de Festejos José Antonio González. Pues bien, después de la que realizamos hace aproximadamente una semana para denunciar la quema de contenedores en diversas calles de nuestro pueblo, hoy hemos formalizado la denuncia a mi compañero José Antonio González, delegado de Festejos y Deportes, y yo como delegado de Seguridad Ciudadana, la denuncia ante la Guardia Civil sobre el incendio del portal de Belén del pasado 25 de diciembre. Bueno, a partir de ahí la Guardia Civil iniciará las pesquisas correspondientes, se abre ya la investigación por parte de ellos, y a partir de ahí se determinará, en fin, la culpabilidad o si la hubiera de este incendio o las causas que lo han provocado. Nosotros hemos acompañado la denuncia con los correspondientes informes, tanto de la policía local, de los bomberos que fueron a extinguir el incendio, y también del ingeniero técnico del ayuntamiento. Sobre las causas del incendio, lo que tenemos es, lo más concreto que podemos tener en estos momentos es el informe del ingeniero técnico del ayuntamiento, donde deja muy claro que el cuadro eléctrico al que estaba conectado, el Belén al alumbrado público, no ha sido el causante del incendio. También, bueno, deja abierta la posibilidad que, en fin, que pudiera ser por un motivo, pero que es muy difícil. Él recarga que es muy difícil que se haya producido el incendio por la conexión al cuadro al alumbrado público, a través del cuadro de la caja esta de conexión que tenía el Belén. Yo, desde la delegación de FTO, no puedo sentir más que indignación, ¿no?, porque el Belén haya salido ardiendo, y, de todas formas, en el mismo instante en el que el día 25 sale ardiendo el Belén, inmediatamente por la mañana me pongo en contacto con la Asociación de Belenistas, a la que, desde aquí, pues bueno, quiero agradecer la predisposición que ha tenido en todo momento, y ofreciéndose a montar un Belén, digamos, circunstancial en la Casa de la Cultura, ¿no? Yo desde aquí agradecerle muy especialmente a Gallardo el interés que ha mostrado y su ofrecimiento siempre sin ningún tipo de problema. Muy probablemente a partir del lunes ya se pueda pasar a ver, ¿no? De todas formas, yo quiero aquí a la población de los palacios hacerle un llamamiento a que pasen por allí, por la Casa de la Cultura, y puedan, todas las personas, creyentes o no creyentes, ¿no?, simplemente que les guste, porque hay mucha gente también que les interesa, los Belenistas mismos, les gusta mucho este tema, que puedan pasar por allí, por la Casa de la Cultura. Tengo que decir también que, bueno, que nos han hecho un daño con este incendio, que ya te digo, no sabemos si ha sido provocado o fortuito, bueno, pues nuevamente el patrimonio de los palacios se vuelve a mermar, ¿no?, porque no olvidemos nunca que también esto tenía un valor cultural, histórico y evidentemente un valor económico. Y tal y como confirmaba el delegado de Festejos, José Antonio González, a las pocas horas de producirse este incidente, se puso directamente en contacto con miembros de la Asociación de Belenistas de nuestra localidad Sagrada Familia para analizar la posibilidad de sustituir el nacimiento perdido por otro en el menor tiempo posible. Los belenistas de los palacios no se lo pensaron, se ofrecieron de inmediato y esta misma tarde se han puesto a trabajar en la Casa de la Cultura para la instalación de un nuevo Belén. La de los miembros de la Asociación Palaciga de Belenistas Sagrada Familia ha sido una respuesta más que inmediata y vuelven a ofrecer su trabajo, sus conocimientos y su amor y apego por estas fiestas para que tras los hechos sucedidos, los palacios y Villafranca no se quede sin su Belén. De manera inmediata hicieron acopio de las figuras con las que contaban en la propia asociación y así han reunido a cada uno de los protagonistas que conformarán el Belén que esta misma tarde han empezado a instalar y que podrá ser visitado a la entrada de la Casa de la Cultura. Se trata de un Belén tradicional que ocupará un espacio de 2 metros por 2 metros 20 y que incluirá además del misterio la presencia de un par de pastores y un rebaño de ovejas. Figuras de unos 25 centímetros de altura que aparecerán situadas en una especie de plaza que contará además con el rincón más emblemático de nuestra localidad la Torre de la Parroquia Mayor. Los propios miembros de la Asociación Sagrada Familia han mostrado indignación y tristeza ante los hechos acontecidos en la madrugada del 25 de diciembre ya que dedican muchas horas de trabajo que quitan a sus familias para la instalación y montaje de los Belénes. A pesar de ello, lo tuvieron claro, su pueblo no se iba a quedar sin Belén estas Navidades. Raro es el día que nuestros servicios informativos no den muestra de la solidaridad que se presta en nuestro municipio hacia los más necesitados. El último gesto del que hemos sido testigos ha sido la donación realizada por los trabajadores y el Consejo Rector de la Cooperativa de las Nieves. Tras cobrar sus nóminas, este grupo de palaciejos ha aportado una cantidad para poder adquirir 500 litros de leche y 500 paquetes de galletas que han entregado a los servicios sociales del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca que ahora se encargará de destinarlo, de repartirlos entre los más necesitados. Ya está en la calle el número 31 de la revista La Unión, publicación cuatrimestral editada por el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca en colaboración con una empresa local y que de manera gratuita se podrá adquirir en diferentes edificios públicos y comercios, establecimientos de nuestra localidad. En esta ocasión, La Unión está dedicada especialmente a la celebración de las fiestas navideñas. Con una periodicidad cuatrimestral sale a la calle la revista La Unión. El último número, que ha sido el 31, está ya publicado y distribuido por diferentes edificios públicos y establecimientos de la localidad, con el fin de que sus 5.000 ejemplares publicados lleguen a la mayor cantidad de vecinos posibles. De esta manera, La Unión se podrá adquirir, de manera gratuita, en lugares como el propio Consistorio, la Casa de la Cultura, el Círculo Joven, además de diferentes comercios y establecimientos del municipio. En cuanto a los contenidos de la revista, además de los proyectos llevados a cabo por el equipo de Gobierno Municipal en los últimos meses y un apartado dedicado a los diferentes grupos políticos con representación en el Ayuntamiento Palaciego, este número 31 de La Unión recoge el desarrollo de la gran fiesta deportiva que fue para los palaciegos el pasado 15 de diciembre, la 35ª edición de la Media Maratón. El recibimiento de un pueblo orgulloso de su gran voz, la de Dina, y especialmente toda la información que se refiere a la cabalgata de Reyes Magos de los Palacios, sus novedades y el nuevo recorrido que realizará este año en la tarde del 5 de enero. La delegación de festejos está inmersa en la preparación de la cabalgata de Reyes Magos de los Palacios y Villafranca que en la tarde-noche del 5 de enero volverá a recorrer nuestro municipio. Como ya ocurriera hace dos años, el recorrido volverá a incluir calles y barriadas de la localidad por donde nunca había pasado antes este gran cortejo real, en el que van a participar alrededor de 500 personas. Democratizar la cabalgata de Reyes Magos acercándola a barrios y calles por donde nunca antes había pasado era un compromiso electoral del actual equipo de Gobierno Municipal. En 2011 ya tuvo el primer cambio del recorrido esta cabalgata y en esta ocasión, dos años después, tal y como estaba anunciado, el amplio cortejo que acompañará a sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar llegará a otras barriadas para el disfrute del máximo número de vecinos. De esta manera tendrá su salida desde los aparcamientos del supermercado Día a partir de las 5 y media de la tarde del domingo, 5 de enero, y comenzando su recorrido por la Avenida de las Marismas, Lorieta de las Marismas, Avenida de Cádiz y entrando en nuevas calles como serán el CIT, Mariano Benyure o Santa Isabel. Seguirá por Bética, Lorieta del Álamo, Avenida de Utrera y tomará como novedad por José Zorrilla, Rafael Alberti, Pío XII, Doctor Arruga y Gutiérrez de Cetina. Tras Martínez Montañés, también pasará por primera vez la cabalgata por el tramo que abarca Juan de Rivera, Argote de Molina, Antonio Gaudí, Lorieta de Villafranca, Avenida de Sevilla, Donoso Cortés y Dos de Mayo. Luego seguirá por Larra, San Isidro, Granada y Buenavista. También podrán disfrutar de la ilusión que reparta la cabalgata a los vecinos de las calles San Juan Bautista, Alonso Sánchez Pinzón, Rodrigo Caro, Buenavista, Juan José Vaquero y tras pasar por Real de Villafranca, se sumarán a este nuevo recorrido Joaquín Romero Murube y Calle Arenal. A continuación, y ya de recogida pasará por Buenos Aires, Vicente Alexander, Lorieta Los Lagares, Avenida de Sevilla, Avenida de Cádiz, Lorieta de las Marismas, Avenida de las Marismas para quedar de nuevo en el aparcamiento del supermercado Día. Recogida la cabalgata como es tradicional, los Reyes Magos visitarán las parroquias de Santa María la Blanca y el Sagrado Corazón de Jesús. Para el mejor disfrute de todo el recorrido, la delegación de festejos ruega a los vecinos de las calles que incluye el mismo eviten durante la tarde del 5 de enero el estacionamiento de sus vehículos. Retomamos la edición informativa de hoy y lo hacemos con el informe presentado por la Junta de Andalucía sobre la campaña navideña de publicidad de juguetes 2013 así como una guía didáctica para ayudar a padres y madres a elegir y comprar juegos y juguetes que contribuyan a la educación en valores de igualdad. La guía elaborada con un marcado carácter pedagógico orienta a madres y padres sobre la importancia del juego en el desarrollo personal, relacional y social de la infancia. El documento difundido a través de la web del Instituto Andaluz de la Mujer y las redes sociales recuerda el enorme poder de difusión y de impacto de la publicidad que influye en las peticiones finales de los y las menores por lo que subraya la importancia de una mayor concienciación en el momento de las compras buscando el uso de juguetes que fomente la igualdad y los valores educativos no sexistas. La guía cuenta con un decálogo de recomendaciones entre las que destacan el respeto a la diversidad la no atribución de tipos de juguetes o colores a niños y niñas la elección de juegos que fomente la cooperación la empatía y el desarrollo de sentimientos o la selección de juguetes y videojuegos no violentos entre otros. Según el informe anual de la publicidad de juguetes elaborado este año de manera conjunta por el Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista el Instituto Andaluz de la Mujer y el Consejo Audiovisual de Andalucía el 81% de los anuncios analizados contiene un tratamiento sexista o infringe algún punto del decálogo del Instituto Andaluz de la Mujer para la Publicidad No Sexista Mientras el 19% de los anuncios han sido de buenas prácticas lo que demuestra según el informe una tendencia hacia el cambio y el compromiso de la industria publicitaria con el fomento de la igualdad Por tipo de juguetes la mayor parte el 80,7% del total son de aprendizaje personal y de ellos el 93% son sexistas mientras que el 20% restante se dirigen en su mayoría a campañas publicitarias sin discriminación de género El análisis de los contenidos televisivos realizados por el Consejo Audiovisual de Andalucía desvela que de las 104.490 inserciones publicitarias emitidas en los diferentes canales analizados en el informe 26.752 corresponden al grupo de juegos juguetes y videojuegos lo que supone un 25,6% del total Esto significa que son claramente el tipo de anuncios más emitidos durante las fechas que abarca el estudio y que la campaña navideña de publicidad de juguetes en televisión es especialmente intensiva lo que debe alertarnos sobre la enorme presión publicitaria que recibe un sector de la audiencia muy influenciable los menores Hablamos ahora de agricultura La renta agraria total en términos reales durante este año 2013 experimentó un aumento del 7,3% respecto al año anterior según la primera estimación publicada por el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente a pesar de ello si observamos la evolución durante el periodo 2003-2013 según Coat se constata una caída del 23% en la última década La subida de la renta agraria en los dos últimos años obedece a la mejora en productividad a unas condiciones climáticas favorables y a la gran fortaleza exportadora del sector en 2013 la producción vegetal ha experimentado un aumento del 8% variación motivada fundamentalmente por un incremento de los volúmenes recolectados en este sentido se han producido aumentos destacados en cereales plantas industriales vino y mosto y frutas no obstante se contabilizan descensos en hortalizas y aceite de oliva en el último caso la subida de precios no ha respondido a la ley de la oferta y la demanda cuestión que desde la organización agraria Coat se denunció ante las autoridades de competencia para que se abriera una investigación por posible pacto de precios entre los escasos operadores del sector oleícola en cuanto a los precios aumentan en productos como la patatas hortalizas plantas industriales y frutas mientras que se observan acusados descensos en cereales vino y mosto respecto a la producción animal su valor aumenta un 0,4% principalmente como consecuencia de la tendencia al alza de los precios en porcino leche y vacuno en ovino caprino aves y huevos experimentan una caída significativa desciende la producción en equinos huevos ovino caprino aves porcino vacuno y leche en el capítulo de consumos intermedios experimentan un aumento del 1,5% respecto al año anterior debido en gran medida al aumento de las cantidades consumidas y de los precios así las principales variaciones al alza en cantidad se produce en fertilizantes semillas y plantones y energía asimismo se registran aumentos de precios en productos fitosanitarios piensos y gastos veterinarios y descienden los precios de los fertilizantes caso aparte merece la espectacular subida de precio de las tarifas eléctricas para riego que ha provocado que el coste eléctrico pase a ser la primera preocupación de las explotaciones de regadío a pesar de que su consumo es totalmente estacional o de temporada sin embargo desde ECOA se ha valorado que la volatilidad de los precios y el incremento de los costes han hecho mella en la rentabilidad de las explotaciones en la última década la subida de los dos últimos años responde a la mejora en productividad a unas condiciones climáticas favorables y a la gran fortaleza exportadora del sector y se puede hacer valoración también deportiva de lo que ha sido el año para los diferentes equipos de fútbol de nuestra localidad tras finalizar el año para los equipos palacigos de la categoría preferente la situación es completamente distinta para los dos por un lado la agrupación deportiva Mosqueo tiene 28 puntos y media permanencia en el bolsillo por contra los palacios solo tiene 11 puntos por lo que está muy lejos del objetivo que es también permanecer en la preferente una temporada más la agrupación deportiva Mosqueo cuenta con un buen colchón de puntos gracias a su regularidad los aurinegros se han codeado con los mejores del grupo e incluso han compartido liderato en varias jornadas muchos de los 28 puntos que tienen actualmente han sido gracias a su buen trabajo a la hora de defender pues solo ha encajado 16 goles siendo segundo en este apartado por detrás del líder el pedrera que ha recibido un gol menos el Mosqueo es sin embargo uno de los equipos con menos goles a favor solo ha logrado 21 tras disputarse la jornada 17 faltan dos para finalizar la primera vuelta los equipos palacigos deben tener en cuenta que esta temporada son seis los descensos que pueden llegar a ser ocho si como es probable descienden uno o más equipos sevillanos desde primera andaluza esta temporada la preferente cuenta con 20 equipos y debe quedarse en 18 la permanencia por lo tanto puede estar entre los 47 o 50 puntos con esta situación ya advertida por la propia federación sevillana de fútbol el panorama de los palacios club de fútbol es alarmante actualmente cuenta con solo 11 puntos a otros 11 de la hipotética salvación para lograr la permanencia los palacios debe realizar una segunda vuelta con números que superen incluso al campeón para llegar a esta situación se han producido varios factores en contra como un error en la planificación de la plantilla las lesiones y expulsiones de larga duración de jugadores importantes también han tenido mucho que ver y han restado potencial a la plantilla ahora hay tiempo de rectificar para volver a la competición el próximo 12 de enero con más garantías de permanencia la próxima semana analizaremos la situación de la liara y maribáñez y después de la información deportiva previsión meteorológica para el fin de semana parece que bajan un poco las temperaturas el sábado será nuboso a muy nuboso al principio con precipitaciones débiles localmente moderadas disminuyendo pronto a poco nuboso las temperaturas tenderán a un ligero a moderado descenso siendo las mínimas de 7 y las máximas de 16 grados los vientos de componente oeste flojos a moderados el domingo desaparecerá cualquier posibilidad de precipitaciones desarrollándose toda la jornada soleada las temperaturas descenderán tanto las máximas como las mínimas alcanzando los 13 y 3 grados respectivamente estas temperaturas se mantendrán el lunes con cielos despejados por la mañana que evolucionarán a poco nuboso por la tarde y hasta aquí la información local por hoy y por esta semana pero recuerden que volvemos el próximo lunes a partir de las 9 y media de la noche con más información sobre nuestro pueblo que pasen buen fin de semana a partir de las